bueno miren lo que tenemos por aquí dos quintales de concentrado por aquí venimos entonces fíjense que veníamos de camino y nos encontramos a don rómulo que iba por allá lejos marlon se fue ahorita a encontrarlo porque pobrecito camina lejos 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 y de suerte que lo lo vi verdad lo vi así a lo lejos lo vi que iba él y le grité por poco y no lo vemos verdad y ellos aquí mantienen con llave pues porque si no se le salen sus hermanitos así que vamos a esperar que vengan para pues ya vio verdad ya vio las sorpresas se emocionó ahorita que vio se emocionó dios bendito dios de o todo eso es mío dijo bien contento él verdad con con la comida de los perros pues según dice que iba a buscar ahorita un medicamento para un medicamento para los animales dijo porque es como que si hay algunos enfermos verdad él se preocupa bastante por sus perros mano y camina bastante bastante hijo le camina unos dos kilómetros quizás de ida verdad ya de venida pues ya se hacen unos cuatro kilómetros entonces ahorita marlon fue a traerlo porque viene lejos bueno vamos a esperar y voy a esperar un rato y seguimos grabando más adelante bueno y por ahí vienen ya los muchachones ya lo fueron a traer lo hicimos regresar jajaja así ya salió que me encontraron a tiempo lo vimos y Y ayer me lo dieron y paré ahí tengo en el caso, tengo el cuello cristo. Y era tu lujo, que gran bendición. Bendición tras bendición. Sí. Buenas. Ayúdame a echarme uno. Aquí les traemos las comiditas. Bueno, niños. Hola, papito. Ay, qué belleza. Aquí les traemos su comidita, niños. Comidita. Hola, niños. Aquí nomás, aquí nomás. ¿Para qué? a quien le va a dar limón? ah para usted, para usted es la bolsa de limón con dos naranjas ah gracias, yo lo estuve esperando ayer, gracias si ya no pudimos venir ayer se nos dio un ahorita me voy a ir a pie y me voy a dar el remedio para el perro grande, está malo está malo el perro? si, le vamos no le va a romper todavía la bolsa es que le vamos a dar comida y usar a los perros pero ahorita están llenos, acaban de comer? acaban de comer ah ok, y que hiciste los platos? los platos? ay holajana, tenedme los lentes porfa acaban de comer entonces? si, gracias a Dios mio que lindo el señor ajá, total que hice frito, bien doradito quedo el pollo, ayer me lo guardaron en tierra allá en la refri, ah si? por lo que lo regalaron, hicieron el favor? si me lo guardaron, como aquí en la refri no se van a preocupar tampoco ajá, basta con eso, es que gran bendición mire aquí hay unos platos, mire traje unos platos para que le de comida a los perros platos, platos hondos, ah si pues, que quedan blanquitos ya sea que lo use para ellos o para ustedes, ustedes sabrán ah si? muchas gracias esa bendición viene de parte de nuestra amiga Gaby, Gaby que le puede decir a nuestra amiga Gaby usted? por esa gran bendición que le envía que Dios me bendiga a la señora Gaby que le brinda su dinerito que me la cuide el señor lindo poderoso bendito ahí pues ella vio que usted pedía comida para los perros y dijo no pues hay que concederle su deseo a la que le pido al señor que me la bendiga mucho, mucho ahí está mire dos quintales de concentrado ah si? ahorita yo le voy a dar el limón que tengo allí es para ustedes y van dos aranjitas también lo que se gastó aquí fueron, vamos a ver la factura factura, 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 aquí está, aquí está, aquí está ah si? se gastaron setecientos setecientos veinte que exhales setecientos veinte trescientos sesenta cuesta cada saco a la lado va a ser bien caro ajá en otro lugar está a seis setenta si a seis setenta, en otro seis setenta y cinco en ese lugar donde fuimos es donde dan más cómodo y más los platos pues ya son setecientos treinta va setecientos treinta nos va a arreglar unos limones dice don rómulo una para una para colchón le falta no más usted que es lo que le falta a la cama ah no este tiene colchón va tiene no no tiene no tiene colchón pero no tiene mire aquí está el limoncito donde duerme tulio quien es este? tulio eh pa donde duerme? ah que tiene colchones pa acá aquí así tiene colchón que me regaló una donita que es evangélica quien duerme allá? quien duerme allá? ahí duermo yo y en esa aquí está bien ocupada llena de cuen mire todavía tiene pañales eh todavía son de estos del del calzoncillo esos quien se los trajo? ellos mi hermano trajo dos paquetillos ah su hermano le regaló dos eh si y los que los otros le trajimos todavía los tiene aquí va? ahí los tenemos guardaditos ah bueno todavía tiene pañalitos miren si eso está bueno no 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 está usando casi pañales el? bien bien pero de estos de calzoncillo de estos miren ah ok y aquellos mire pues mire de esos hombres ajá ajá correcto ajá y no hay alguna persona que que esté así como usted el de de que se le pone pañales para que? no hay alguna persona para que lleve el un paquetón grande el que está abajo de aquellos no 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 ahí téngalos ahí téngalos ahí téngalos Dios guarde eso le van a servir a ustedes más adelante eh si ajá van a servir pero usa más eso de calzoncillo? eh si más esto es fácil para que meta el pie aquel no es de calzoncillo pues? no es de calzoncillo aquel? no 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 son para 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 abrochar pega el pegamento tiene ahí es como los pañales que ya le había puesto la barba alemán ajá bueno ahí estamos entonces voy a tragarlo no 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 tenga pena no tenga pena ustedes cuiden su comidita ah mire que el lujo limón es puro limón que es una dos naranjas ah vaya mire es puro limoncito se lo voy a echar eh lo vamos a meter en otra bolsa más y don Julio que dice? ah ah ahí está ahí está como dios lo trajo al mundo ajá como dios lo trajo al mundo está ahí sí desnudo ah ahí solo saca y orina ahí en el suelo ajá no le cuesta nada orinar ahí no le cuesta orinar va pobrecito desnudo lo tienen ahí jeje ya no será jajaja 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 el perro grande el que está enfermo dice él este el que está enfermo que tiene que tiene el perro grande que tiene el perro grande está enfermo este dice es el que está enfermo voy a ir a creer aquí mira aquí me echan el remedio por aquí y que remedio le da el panacur se llama eso le doy por este enfermito mire mire como que estoy empachado mucho pollo y le va a dar si le va a dar para que tome de esto le doy yo dos jeringas le doy para que se mueran los parásicos todo lo que tiene el parásico y a este este también lo tengo bien gordito estaba malo de parásico ay que bonito está teniendo choquitos ya está viejito en la calle venía sin rumbo a él le iban a matar los caballos como no miran me dolió mi corazón me lo llevo me lo llevo aquí debajo pero si ya va a tener comidita si come concentrado este es choquito entonces está choquito no mira oye también niño le gustan los perros si una que allá hasta que es bien brava peluda le puse de nombre es bien peluda ella la encontré en la calle tirada también se lumbraba del fiote tenía fiote se iba a morir oiga ni los huesitos anduvieran en la calle rodando ni los huesos no se vieron entonces y yo me la traje y la inyectamos le pude tres inyectiones tres vacunas se repitó el fiote después le repitió otra vez y estaba botando el pelo otra vez y le pude otras tres vacunas con eso estuvo pero como el chopelo barbaridad la curó la curé ya está bueno pero usted tiene bicicleta y por qué no se da en la bicicleta ya no yo no puedo a él se la regalaron qué bendición gracias al señor se la regalaron se la regalaron hace poquito le habían regalado otra otro cliente chueco y usted por qué no aprendió bicicleta yo no aprendí mire rápido fuera por ahí rápido viniera mire sí así como él va a traer las tortillitas luego viene rápido rápido bueno nos vamos entonces se me cuida mucho oiga igualmente que Dios me bendiga mucho ahí estamos bueno nos vemos gracias ah ok ya comieron los perritos yo les doy la otra comida ah ok y a mis animalitos también ok de acuerdo yo me voy a ir entre un ratito no vaya todavía lo hubiéramos jalado de un solo voy a entrar para adentro eso entrelo pues vamos a esperar y así los vamos los vamos los tres en la moto lástima que hoy no tenemos carro ahí vamos a ver cómo le hacemos tuviéramos el carro aquel pues siquiera algo malo pero ahí ya cabemos más tranquilos pero aquí en estas motos ya con tres ah quiere ganas pero pero hay voluntad de ayudarlo de jalarlo entre los tres nos vamos ahí nos vamos los tres pegaditos y le damos un jalón por aquí con don rómulo y pues le voy a entregar cien texales oiga cien texales este para que se ayuden algo verdad me va a servir mucho me va a servir bastante para la pomida si le toca duro no lo felicito porque usted en su pobreza trata de ser responsable con sus animales también si para comprar medicamentos para los animales venía si ahí le va a servir algo a sus ingresales para que ya compre algo para comer también un su fresco pómezlo también un su fresco una su coca que se yo si si me va a tomar bien el suelo no tenemos entonces 250 para que ya con la mensal está bien jajaja 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 bueno pues que le vaya bien cuídese mucho claro cuídese entonces ahí estamos nos vamos nosotros también ya venimos a dejarlo aquí al mercado hay que echar la zona, hay que echar la zona, hay que echar la zona, hay que echar la zona colombiana ah si, si en Guajal hay que echar la zona ah ok, de acuerdo la zona de la zona de la zona va de acuerdo, va, que le vaya bien, se cuida si, si, está va, si, está bueno, está bastante cuido